Estarán transmitiendo retas de la liga Además Luis Marvel También estará transmitiendo algunas Algunas de las retas de la liga Dejen su like por favor y dejen su link Ahí Luis Y Alberto Blancas Gracias muchachos Gracias por la buena vibra hermano Omega Red, BB Hood y Juggernaut Es lo que lanzó Marco por su parte Y Omar responde con Cammy Con Gambito y Coloso Es lo que lanza el mexicano Cammy Wheel No sorprende Omega Destroyer Ahí todo con Marco Luque Y su ataque Como siempre con Omega Red A ver ahora Cartazos de nuevo Impacta el Monami Busca cuanto antes Responder ahí también El mexicano Buena confirmación Aunque no se Que dropeo tan horrible Tan asqueroso Es parte de Aumaru Eso Está todo Atacando Levanta Gambito Todo sobre BB Hood Y Juggerro Muy bien A ver Gambito Entonces el mexicano Está dando respuesta Excelente Ahí Cajón Explosion Eso Eso Muy bien Muy bien Entra el sabanazo De Juggerro Muchas gracias Muchachos Y busca el over Que va ahí con Coloso Danza el ataque Ahí Marco Luque Retrocede No se arriesga No con él Ahí está el Kept Crush Ahora sí Se regaló Juggerro Aprovecha con todo A Omar Lástima no hubo Castigo con él Nivel uno Ahí Para el mexicano Y mete una patada Por abajo Y vencía Para vencer a Leviathan Busca el cabezazo Ahora Cami Quedó entregado Cambio forzado Para que Coloso Reciba lo suyo Y sea vencido Muy bien Inicia con todo Marco Luque También la reza Contra a Omar Uno a cero De favor Come on Vamos a ver Andrés García Gracias Andrés García Federal Actuado Andrés García Muy bien Gracias por like Si no me ha pasado Ya que estaba todavía La reza Vamos a ver Como la reza Se le echaron Sin duda Sin duda Entra todo Pobre Coloso A ver Eso Patada Sobre Cami Ya venció Entonces a la Veneca Acá Marco Luque Busca Cuanto antes El segundo Hit A Sota Ahora al Monami A Gambito No puede responder Ahora sobre Coloso Recién intenta Se mantiene Por ahí Charlie Varela Gracias Colaborador De la página Pepe Monque También A ver Coloso Con su hombro Muy bien Asistiendo Cambio No le fructifica El counter A Marco Luque Lucky Torres Gracias por el like Machetazo Ahí Buen palazo Que palote Que palote No sirve No aprovecha Ahí Coloso Para confirmar Golpe doble Tampoco En el esquino Del dolor Está El X-Man Castigando Leviathan Hasta el momento No deja Que se trate Marco Luque Y cuando lo hizo De todas maneras Castigó El peruano No hay overhead Para Aomaru Tetros Tampoco Aquí se regala Es el momento Del mexicano Apenas mete Un combo básico De contra Aquí Ahora un suplex Muy bien Ahí sobre Marco Luque Aguanta Lanza uno Y lanza dos Queda posición positiva Gambito No hay cambio Muy bien Comparte un golpe Zambos Se neutraliza Se lo lleva de frente Con un Tetros Marco Luque El dash Hacia atrás Y con eso Le permite Para Reventarlo A Coloso La coraza Completa Cayó Es Crítico Crítico La salud De Gambito Y acá Se va a acabar Con un chip damage Dos a cero Marco Luque Al frente Está venciendo Y apóyanos Apóyanos Por favor Dos a cero Marco Luque Hasta el momento Omega Destroyer Este con todo Arremetido Ahí De Omega Red Por José Antonio Vilca Gracias Muchas gracias A ver Ovaro Buen cross Feliz Y nada más Sobre Cami Levanto Omega Red Slice No Lo contiene Con El puetón Ahí Back throw Ahora Para Cami Buena descendente De la veneca Tiene cuatro barras Ambo Tiene un ataque Triple En cualquier momento De parte del perón Este wey No es cajino En recursos Tiene la oportunidad Y quema Todas las naves Lanza Un ataque Triple Y nos cachó Ahí Trepidante Marco Luque Siempre en la reta Siempre No se guarda nada Ingresa Yoguerron Recibe castigo Es mínimo Siete quita Nada más Pudo haber metido Mucho más Headcro Muy bien Doble No Otro Headcro Se equivocó Se equivocó Marco Luque A ver con Colosso Acá A Omaro Lo maneja Lo maneja El mexicano Buscando la oportunidad No lo logra Y en ahí Marco Luque Respondiendo Con ese level Uno Ahí está El triple Ataque Del Cresablo Este wey No Se quema Nada Y siempre Castiga Con ello Fue doble Igual Entre B.B.Food Y Jogger Esas dos maneras Le funciona Y está cerca De caer Leviathan Acá Está Fue La red Con buen cambio Para Marco Luque Tres a cero Muy bien Seguimos Cami 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 Y Colosso Mantiene su tercia Acá A Omaro El mexicano Buscando sorprender Lo hace con ataque De zona Ataña Una distancia Hasta el momento Ahí A Omaro Ya responde Marco Luque También lanza Con esa doble Pasada al frente Ahí A Omega Red Y lo está logrando Gracias Gracias Ernesto Ryan Jogger Ahora castigando El hombrazo Es para Colosso Lanza level 1 A Omaro Mucho ataque De zona Mucha distancia Lo que está haciendo Hasta el momento Ahí Buena estrategia Aparece para Omaro Que bien Aprovecha Acá también El regalito De Marco Mete 6 hits Así está Jogger No sirve Colosso Si Está consiguiendo Mucha ventaja A Omaro Lanza el triple ataque Y es todo Para el Monami Les digo Que este wey No es casima En recursos Y mete con todo Ahí El castigo divino Alto para Cami Está aguantando A Omaro Hasta el momento Listo Se acabó Cami Sigue robándole sangre A Colosso Que ni todavía ingresa Y ahí está Siendo reventado Parece que llegará El cuarto punto Para Marco Luque Iniciando La liga Hasta el momento Con dos victorias E invicto Con ocho puntos consecutivos Nueve ahora Y ahí va Marco Luque Muchas gracias A todos Gracias Algo Team De Dreamers Force Por la capturadora Vean que belleza Que imagen De la hermosa Juan José López De la actitud Gracias Match point Para Marco Quiere acabar Cuanto antes Ya con Almaru Y sin quitar La obra Quise descansar Puede lograrlo Puede lograrlo Levanta Gambito Mega Red Danza el dice En el aire Y no sirve Bueno el Overhead Sigue dándole Que velocidad La de Omega Red Ahí Que bien Aprovecha Le robo algo De sangre Meto los Brawis Por ahí Slash No Tampoco El nivel 1 De Kami Ahora si Omega Despoir Con todos lados De la memoria La veré caí en la pantalla Gracias por el Eye Williams Bienvenido Redskid Nada más Para Kami Confirma Únicamente A Omaru Omega Slide Omega Slide Omega Slide Redskid Buena quebradora Y a distancia todavía Este es complemento Marco Agachado Omega Red No puede castigar Ahí Kami Y ahora si lo hace Buen cabezazo Para Colosse Con dos hits Te despido Omega Red Está complicado Para Marco Hasta el momento Tiene mucha sangre Todavía Para regresar Pero ya Perdió el personaje Salve acá Governor Upcon Danza la mina Biggie No sirve Otra vez Busca responder No puede No No puede Meterle Fernando Barriel No hay nadie Que juegue con Anakami No lo he visto Royal Flash Buen complemento Excelente Lo que lanza Gambito Ahí al frente Y les digo El asunto No es que Tenga poca sangre El asunto Es que tiene todavía Vivos a sus Ex-personajes A Omaru Y es el momento Clave Para vencer Lo está logrando Con lluvia de asistencia Hasta el momento Y ataque de zona De Gambito Qué bien Otra vez la distancia Lanza el Head Crush Y se acabó Gambito Cinco hits Levanta Kame Se viene el primer punto Para el mexicano La va a vender cara La derrota Viene la del honor Sí, ahí está Viene el descuento Vendrá el descuento 15 segundos En el reloj Se ve complicado Se ve difícil Para Marco Luque Tiene tres barras De poder todavía En una vida Y cerrar de otra Le da vuelta a esto Ya con esto Condena Condena La derrota Marco Luque Y define A Omaru a su favor Cinco segundos Primer punto Para Omaru 4 a 1 El marcador Bien para el mexicano Se quitó la Valaria Y llegó La del descuento 4 a 1 Si bien Fue por la vida De la vergüenza Es punto igual Vimos entonces Ahora sí No hay mañana Para el mexicano Y ya está Haciéndolo ver Este lujo Marco Luque En la esquina No puede levantarlo Doble patada Por el jogger Cabeza hacia abajo No puede El 1 No fructifica Para Coloco Recién Se repone Y bien Le quita con un cabezazo También el castigo Que le estaban metiendo Allí Acá mi Omega Red Ingreso a la veneca Buena confirmación Dos hits Pongo básico Bien Pero Como quita sangre Eso Ahí está lo de jogger Reduciéndose Marco Luque Aprovechando la esquina Y reventándolo Contra ella Puro contra el muro Le dio jogger Pero de ahí A Coloco Otro Ketro Muchas gracias Amigos Dejen su like Por favor Ketro Ketro De nuevo Se acabó Kami Va a ser victoria De Marco Luque Muchachos Y va a definir Tu victoria Se lanza De la tercera cuerda Ketro Y se acabó Victoria De Marco Luque De la tercera cuerda